purifica la sangre baja la presión la diabetes el colesterol estrés baja de peso y más beneficio del té de apio posco conocen estos beneficios y no lo aprovechan sean todos bienvenidos a remedios caseros siglo 21 les invito a suscribirse al canal y a compartir este vídeo hoy como cada día haciendo las mejores investigaciones para traerle los mejores remedios naturales y casi sin efecto secundario estamos hablando del apio se ha usado por mucho tiempo como alimento y también como medicina natural cabe decir que sus propiedades son importante y necesaria para estar más saludable es rico en fibra proteína proteína vegetal tiene también antioxidantes flavonoides vitamina del tipo a b1 b2 b3 b6 también vitamina c minerales como potasio sodio hierro magnesio fósforo calcio selenio también tienes aceites esenciales como el limón y perdón limoneno y selenio también de acuerdo a los estudios tiene propiedades anti cancer y cancerígenas y antiinflamatoria todo esto hace del apio uno de los mejores vegetales para la salud vamos a hacer la preparación de inmediato la tenemos preparada y cómo preparar un té de apio correctamente aquí tenemos dos hojas no sé cómo te lo llamen por aquí le dicen los tallos y son este no está tan grueso usamos dos de esto como pueden ver en un litro de agua lo vamos a poner a hervir por 10 minutos el agua está hirviendo la vamos a poner eso lo vamos a dejar y le vamos a bajar el fuego lo vamos a tapar lo dejamos a fuego lento por 10 minutos vamos ahora decirte los beneficios también le vamos a decir vamos a usar medio limón pero es opcional si usted está buscando yo lo voy a decir los beneficios en breve perder peso limpiar la sangre y toda esa cosa yo le aconsejo que si use limón al final del vídeo vamos a decir la receta exactamente y así vamos a decirle los beneficios del apio para la salud primeramente depure el cuerpo el potasio en el apio estimula la producción de orina ayudando a combatir la retención de líquidos y eliminar toxina para mejorar la efectividad se debe tomar en esta ocasión en ayunas si usted quiere depurar su cuerpo si tiene agua en el cuerpo o líquidos tómelo en ayunas y también le recomiendo el jugo en el jugo del limón también tenemos que ayuda a limpiar la sangre por su propiedad de antioxidante ayuda a eliminar los cálculos renales y biliares también ayuda a perder peso esa es una de la dieta que la persona más usan para perder peso naturalmente por sus propiedades saciante que disminuye la gana de comer por otro lado activa y mejora el funcionamiento del metabolismo también ayuda a reducir la tensión arterial si sufre de presión arterial o presión alta se recomienda también se le puede recomendar el limón en este caso que ayuda mucho o si usted prefiere también agregarle uno o dos trocitos de jengibre eso es opción suya pero el apio funciona por sí solo también tenemos que es relajante por su contenido en minerales alcalinos el apio es poderoso relajante que puede tratar problemas del estrés cuando usted se siente estresado especialmente en estos tiempos que estamos la mayoría de personas en casa si tiene ansiedad o si sufre de insomnio le va a ayudar mucho en ese caso les recomiendo que lo tomen en ayunas y una hora antes de ir a dormir también ayuda con el ácido úrico diluye el ácido úrico y las articulaciones debido a sus propiedades antiinflamatorias también se recomienda en caso de reumatismo y gota también combate el estreñimiento y facilita la digestión gracias a sus minerales elimina la indigestión y la acidez estomacal y alivia síntomas de la úsura estomacal son muchísimas más la cosa de que el té de apio sirve yo lo recomiendo yo lo uso para una dieta normal lo uso en la comida también se puede usar picadito en ensalada con algún aderezo o como usted le guste en consumiendo lo usted está buscando estar mejor saludables quiero decirle a la persona nueva que entran a este canal están mirando este vídeo si no están suscritos suscribanse al más de 300 vídeos en el canal que cualquier tipo de receta que usted buscando la vas a encontrar vamos a reposar también por 10 minutos está listo vamos a colar lo que se le da para el día la en modo de uso va a ser dos veces al día le vamos a poner la mitad de un limón también va a ser dos veces al día si lo puede hacer en ayunas y en caso que sea para el insomnio el estrés para relajarse esa cosa se recomienda una hora antes de ir a descansar lo van a hacer por dos semanas descansan una semana si quieren reiniciar si no han encontrado los resultados que buscan y verán este es un té excelente para la salud así que si usted no está suscrito al canal suscríbase comparte el vídeo le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre subimos vídeos los siete días de la semana aquí le dejo tres vídeos de lo más relevante del canal y el logo del canal pues si no está suscrito se suscriban adiós mis amigos muchas bendiciones